¡Hola gente de YouTube! Mi nombre es Pedro y hoy les traigo una nueva entrega sobre la colección de batimóviles que lanza La Nación en el País. Esta vez tenemos la entrega número 4, que es el batimóvil de la película Batman Forever. Y bueno, acá tenemos el precio, que ya vino con aumento, es de 449,90 y recarga un interior de 7,10. En realidad tenía que aumentar en la entrega número 5, como lo habían anunciado, pero bueno, La Nación decidió aumentar antes. Y como detalle tenemos en la etiqueta que ahora dice Batimóviles. Vamos a ver el fascículo y después vemos lo que es la réplica. Acá tenemos una imagen de lo que es la réplica, que en realidad está mal, ya empezamos mal desde la tapa con este fascículo. Y es que le falta la aleta grande que lleva en el centro, que acá si lo vemos en la cajita está ahí atrás en un pequeño blister. Y bueno, acá le sacaron unas fotos sin eso. El más pop de los encapotados. Después adentro tenemos un poco de información. La misma imagen, lamentablemente, dice por siempre batimóvil, formas góticas. Nos habla un poco de lo que es el batimóvil. Después tenemos información sobre la película, que dice Batman Forever 2 contra 2. Cédula de identidad de dos caras. Y ficha técnica de la película. Por último tenemos una serie de curiosidades. Una imagen acá del acertijo de Jim Carrey, que parecía bastante un guasón, en realidad medio raro. Pero igualmente esta película no me molesta, me parece bastante entretenida. Creo que la que es peor es la de Batman y Robin, que no entiendo tan bien por qué no está ese batimóvil en esta colección. Les dejo una imagen así, ven cuál es. Y ese, lamentablemente, Jada no lo fabrica, o hasta donde yo sé, no lo fabrica. Bueno, acá tenemos la cajita. El logo de Batman Forever. Del otro lado tenemos la imagen de la réplica. Y por atrás tenemos los modelos que faltan. El próximo que viene va a ser el de la Liga de la Justicia, que es uno que le tengo bastantes ganas. Y después, bueno, ya nos faltan dos modelitos más y terminamos esta colección. Que sí, ojalá estuviera, estaría bueno que la extienda, no caiga una segunda parte con otros modelos de batimóviles bastante importantes. Como es ese que nombre, y también el de la serie de los 90, o también, por ejemplo, podrían incluir la moto de Batman Inicia, o la nave. Hay varias cosas que podrían incluir en esta colección que estarían muy buenas. Así que, bueno, vamos a abrirlo y seguimos con el video. ¡Ya va! ¡Sí! ¡Alfred! ¡Ah, sí te lo mandé con plaga el setista! No me digan nada. Yo sé perfectamente que esta escena se hizo larga, pero no me importa. Bueno, acá la tenemos afuera de la cajita. Voy a mostrar un par de cosas porque este vino diferente a los otros batimóviles. Acá, como vemos, tiene la aleta esa que les nombraba. Está en un pequeño blister con cinta. Yo la corté. Hice unas instrucciones para poner eso. Y también viene una protección para que no se arruine la parte de atrás. Así que, bueno, vamos a abrirlo directamente desde acá. Mientras le voy comentando que, bueno, le mando un saludo a Jesús Noy, que él está coleccionando estos batimóviles en España. Y les recomiendo que vayan a ver sus videos. Les dejo el link en la descripción para que vayan a su canal. Porque el orden que sale en España es diferente al que tenemos acá en Argentina. Y hay algunos batimóviles que ya llegaron allá. Y él ya les hizo un video que es bastante interesante para ver qué es lo que se nos va a venir próximamente. Por ejemplo, sé que salió allá el de la Liga de la Justicia, que todavía acá no salió. Así que pueden ir a verlo al canal de Jesús Noy. Así que, bueno, vamos a sacar un poco todo este lío. Y vamos a armar lo que es la parte de la aleta de este batimóvil. Para después seguir viéndolo a ver qué tal. Bueno, esto es plástico. Es un plástico medio blandito. Al igual que estas dos que tienen acá. Como ven, son muy débiles. No recomiendo que les estén manipulando mucho. Después acá también esta parte de esto plástico. Y lo demás sí es metal. Creo que lo... A ver. Lo podemos tragar. Ahí está. Creo que lo que sí es de plástico también es todo lo que se ve adentro, que es de color plateado. Acá lo vemos un poco. Se ve muy pero muy lindo. Tiene unos detalles muy buenos. Ahí lo vemos de frente. Y del otro lado. Por dentro no llegué a ver. La verdad que no sé si tiene algunos detalles adentro. Pero, bueno, por lo menos tenemos acá en la rueda, tenemos el símbolo de Batman. A ver, que hacemos un poco de foco. Ahí está. Acá tenemos el símbolo de Batman. Y bueno, tiene varios detallitos. Como esta parte de acá está muy buena. Y lo único que me falló que debería tener zona acá. Acá también debería tener como agujeros y que se vea el interior como es esta zona. Pero, lamentablemente, no lo hicieron. Dejaron todo como una especie de relieve. Y no lo hicieron. Pero igualmente tiene muchos detalles. Tiene muchas líneas. Como ven, tiene demasiados detalles. Y está muy copado. La verdad que está bastante lindo este Batimóvil. Acá lo vemos por la parte de abajo. Y bueno, acá también traje los otros que salieron anteriormente. Porque también me habían preguntado, había un suscriptor, no me acuerdo el nombre. Lamentablemente no lo recuerdo en este momento. Pero me había preguntado si eran del mismo tamaño para poder ponerlos en unas cajitas de acrílico. Y lamentablemente, como ven, con este no lo son. Acá tenemos el de la primera película. Ahora vemos la comparación más o menos del tamaño. Este es un poquito más chico. Pero, como les digo, es mucho más grande que lo que era. Bueno, lo vieron en la cajita, venía desarmado. Así que, ahí se dan una idea del tamaño que queda con la especie de aleta esa grande. Acá tenemos los otros. Y bueno, ahí están los cuatro primeros Batimóviles de esta colección. Solo nos faltan tres. Que unos igual a este, lamentablemente, trajeron ese modelo y no trajeron otro que no... Que sea diferente. Pero bueno, igualmente lo voy a tratar de conseguir para completar la colección. Y aparte está muy lindo este modelo, lo recomiendo bastante. Así que, bueno, acá ven un poco lo que es la colección. El tamaño es más o menos similar entre uno y otro. Excepto este que es mucho más grande y es más pesado también. Bueno, más o menos no es tan pesado. Ahora que lo sentí, no... Es casi lo mismo. Pero bueno, acá lo vemos. Cada uno tiene sus puntos buenos y puntos malos. Creo que es una colección bastante buena. Y nada más. Eso es todo por este video. Nos vemos en algún próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!